... ... Lo he rogado conmigo de cara... ...ah... ...lo nunca he visto... ...si es que se sale, Nacho... ¿Qué? ¿Esteis vosotros? ¡Estamos preparados! Tienes que haber venido aquí como un buen jugador, ¿eh? ¿Ya? ¡Ah, guay! ¡Ah! 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 ¿Vale a cambiar el aerosol? Sí. ¿Vale a cambiar el aerosol? ¿Vale? ¿Vale! ¿Vale a visl? ¿Vale? 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 ¿Vale, a la ruedera? ¿Vale? ¿Vale, a la ruedera? ¿Vale? ¿Vale a varia tabla? ¡Vamos! Gracias. 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 Es a buscar un miliódum. ¿No te haceras pintar una balcada? No va, que está pintura buena. Si vas a pintar un guillara, ¿no? No, si aconseguis, a carrera, despegarà, pero... Prou, va, no dé. Vostè, va a estar molt lluny para poder pasar por sobre. Mira, que puc d'anar més amunt, eh, també. Ahora tira más, eh? Ahora tira más, eh? Ahora tira más. Tira más, tira más, tira más. Tira más, tira más. Tira más, tira más. ¡Eeeeh! Ves qué feitada de cabos. Tira más, tira más. Tira más, tira más. ¡Bravo, bravo! Tira más, tira más. Tira más. Tira más. Tira más, tira más Tira más Tira más! Tira más, tira, tira! Gracias. 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 ¡Es una barrera! Sí, una bicicleta farà. ¿No? No tienes nada más que tal vez. ¿No? Solo un caballero. Que el guapín sí que podría ser. ¡Ahora va a ver eso! ¿Qué? Allá va a ver el guapín sí que podría ser. Ah! ¡Se hará la última volada! Ahora está ansé a la foto. No, pero esto tiene un bubupín que eres maco, eh? Bubupi que no hay que ver, eh? Sí, pero la moto... fotos para que sigas, si te mueves, 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 si te mueves... ¿Ahí? ¿Así? Pero este motor que aporta no lo pueden hacer, no lo obtura tan rápido. En medio segundo o en medio segundo no basta la foto. ¿Papaco tiene que limizar como la mano? ¿Vale que está aquí a romper? ¿Qué? Estuvo un coño que te sorprendes. Se supo, pingo, ¿no es? Si vas allá y dios, no digas, no digas, no digas re, no digas re, digas. Sí, eh? No digas re, ahora. Que digas, gracias. Se salgan en la gurehidana. Se hagan un granazo ahí. Que, nada. Que, nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Una buena parte del mérito está aquí O sea que el pilotaje no tiene nada Es una labor conjunta y sin la ayuda de él no seguimos Eso hay que reconocerse bien e impedirlo Y luego quiero que venga para que os explique cómo hizo el motor Bueno, ¿qué hacemos? Esperamos un tiempo de relax y hacemos duelo O esta gente nos matará Igual, que devolvemos la radio y nos esperen una hora más ¿Campallá? No, no, no No, no No, no No, no No, no Si a ti también haces duelo, no, pues no vuelas Bueno, pues mira, hacemos un poco de relax No, no 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 a montar y tal, ese sistema va muy bien como el solerón es bastante a ver si tarde sopla organizadores calculan que más de 4.000 personas se dieron cita en el Estadio El Peñón del Puerto de la Cruz para participar